El Evangelio de hoy está tomado el capítulo tercero de San Marcos. Encontramos que un grupo de personas a las que la mayor parte de las traducciones llaman la familia de Jesús, vinieron a llevárselo, dice, porque decían que no estaba en sus cabales. La verdad es que el texto del Evangelio de hoy es sumamente corto. Dice que él volvió a casa, que se juntó una gran multitud, que no tenían tiempo ni para comer, y que entonces los de la familia llegaron y querían llevárselo porque decían, está loco, está fuera de sí, no está en sus cabales. Ese es el pasaje. Realmente es muy corto. Son dos versículos, 20 y 21, del capítulo tercero del Evangelio según San Marcos. ¿Qué podemos aprender de ahí? Una pequeña aclaración. Aquí se habla de la familia. Lo que dice el texto griego es hoy para autú, para autú. Los de él, literalmente sería. Los suyos. Digo esto porque es importante manejar con mucho respeto estos textos y es importante entender que cuando se habla de familia de Cristo, no siempre se refiere exactamente a lo que nosotros llamamos hoy familia. Todos conocemos esa discusión interminable con los protestantes que hablan de los hermanos de Jesús. Entonces comprendamos que hay un sentido muy amplio de familia que aparece aquí. Pero yendo más al fondo del texto de hoy, es muy interesante ver que estos, los que consideraban a Jesús como suyo, posiblemente parientes, estos que consideran a Jesús como suyo, decían, este hombre se enloqueció. ¿A qué llaman ellos locura? Llaman locura al hecho de que llegara tanta multitud, que esa multitud reclamara tanto tiempo, que esa multitud reclamara tanto auxilio, que esa multitud ni siquiera dejara comer. Es decir, lo que les parece loco, es que una persona, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que es el gran ejemplo de lo que vamos a decir, que una persona se entregue así, que una persona dé así, parece demasiado. Parece demasiado. ¿Por qué hace eso? O sea, ¿qué sentido tiene que una persona haga eso? Una persona que parece no tener más proyecto, ni más plan, que no tiene otro propósito, sino simplemente ayudar, simplemente servir. Una persona que parece tener como única motivación el darle la gloria a Dios, el amor a Dios, es lo único que parece interesarle. Y por amor a Dios se gasta así por la gente, eso es loco. Eso es loco. Pero esa locura es la que nos rescata. Esa locura es la que nos salva. Esa locura es la que marca una diferencia en nosotros. Esa es la bendita locura que ha hecho posible nuestra salvación. Bendita locura. No soy el primero que le habla así al Señor Jesucristo. Recuerdo mucho a Santa Catalina de Siena, que le dice, entre otras cosas, a Jesús, entre sus elogios, entre sus cumplidos, a Jesús le dice, eres loco, la cruz es loca, es loco lo que estás haciendo. Pero luego ella añade, y tú me haces enloquecer. Que se nos contagie esta bendita locura de amar así a Dios y al prójimo. ¿Qué es loco? ¡Gracias!